Los ajustes realizados por el presidente Javier Milei han influido en el funcionamiento de las universidades públicas argentinas, afectando sobre todo a estudiantes extranjeros, entre ellos ecuatorianos, quienes no descartan regresar al país ante los altos costos que tienen que enfrentar. En Argentina, las políticas de ajuste del gobierno del presidente Javier Milei han afectado a la educación superior, no solo a estudiantes argentinos, sino también a los extranjeros, entre ellos los ecuatorianos, quienes viajaron y viven en ese país con el objetivo de obtener un título universitario concedido por una de las universidades públicas. Hace seis semanas aproximadamente, Jonathan Tamayo decidió trasladarse hasta la Argentina para estudiar un posgrado. Su expectativa era que el presupuesto planificado desde Ecuador le serviría para mantenerse durante los próximos dos años en ese país. Sin embargo, al llegar, la realidad fue otra. Dentro de la planificación que yo hacía, como que me pacté un monto, al llegar cambió, me di cuenta de que no iba a hacer eso, tuve que ajustarme mucho más. Días atrás, estudiantes, docentes, personal universitario, además de sindicatos políticos y organizaciones sociales, se manifestaron por las calles de todo el país para protestar por las nuevas políticas del Ejecutivo. Jonathan es consciente que la situación podría empeorar, pero dice que resistirá hasta alcanzar su titulación. Tengo un trabajo que lo tengo desde que estaba en Ecuador, que es una cuestión de teletrabajo, entonces yo sigo, continúo trabajando acá y también tengo la colaboración de mi familia. Entonces yo, dentro de ese contexto, yo puedo terminar. Si bien el caso de Jonathan es particular, otros estudiantes no corren con la misma suerte. Muchos han decidido regresar, pues los altos costos, principalmente de arriendos y varios productos alimenticios, cada vez registran mayores incrementos. Un monoambiente, por ejemplo, donde tú sabes lo que significa un monoambiente, es un lugar pequeño, donde está en un mismo espacio, la cama, la cocina, todo esto, está alrededor de unos 300 dólares. Fui a la verdulería a comprar cuatro tomates grandes y el rato de pagar me cobraron 4 mil pesos, como unos 5 dólares por cuatro tomates. Hay tarifas de luz que se han incrementado un montón, 100%, 200%. La Universidad de Buenos Aires, una de las más prestigiosas de América Latina, ha denunciado que ha visto afectado el funcionamiento de sus distintas facultades al punto de tener que dictar clases en penumbras o calles. Para reducir el consumo de energía eléctrica, informó Miguel Ángel Bedoya.